Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Alguien levanta su voz y canta a tu amigo. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo, todo, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. 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 Alguien que levante su voz y le declare, todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi vida y mi sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él. 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 Dile mi casa y mi familia. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Y todo se lo debo Que se escuche toda la iglesia diciendo Y todo se lo debo Mi vida y mi sustento Mi vida Mi fuerza Y todo La última vez levanta su voz y vino Todo se lo debo Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa y mi familia Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo Fuertes y aplausos a nuestro Dios Puede sentarse por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!